Por si quieren ver al diputado Carlos Augusto Morales, aquí grabándolo, Diplostim para ustedes por aquí manejando la bicicleta de Ruta Ciclista Reforma Política de Efraín Morales, Carlos Augusto Morales, que está por ahí presente. Ay cabrón, ya me desvié, para andar grabando cabrones, y bueno, vamos a darles, hacerles las grabaciones, Diplostim para ustedes, claro que sí. Los paparazzis, claro que sí. Como siempre Diplostim para ustedes. Hoy voy a tratar de grabarles así, manejando y grabándome. Cámaras, muchas gracias, está chido, que se suscriban, está bien chido. La venta así, gracias. A seguirnos topando. Ahí van los dos diputados. No sé cómo se llama el otro diputado, pero bueno. Uno es Carlos Augusto Morales.